Pues nada, bienvenidos a todos, otro domingo más, como cada 15 días en este dique seco para los que pescamos pruchas. Y hoy está con nosotros Adrián Satué, que ha venido desde el Pirineo, porque íbamos a hablar de viajes de pesca. Entonces, hemos juntado con Adrián principalmente porque tiene una empresa que se dedica a ello. Entonces, pues, si bien más adelante tenemos en mente tener a gente que viaja más en plan aventura con mochila y demás, también queríamos tener el punto de vista de, digamos, un viaje más organizado. Adrián, aparte de guía de pesca, como formación es ambientólogo. Y, bueno, yo el primer contacto que tengo con Adrián es, no sé, sacame de dudas, Adrián, por el año 2010, 2011, ¿empezasteis con Odonatos? O antes incluso, ¿no? Sí, más o menos. Yo pienso que sería el año 2009 o algo así, 2010. Y Odonatos era un pequeñito blog que realizaba con un amigo que se llama Jorge Garcés. Pues sí, ese es el primer contacto que tengo yo con Adrián. Y, bueno, personalmente yo a Adrián no nos conocemos, hemos hablado alguna vez por teléfono. Pero siempre que me aparece Adrián en internet, me aparece asociado al viaje. Entonces, esto es una punta directa. ¿Adrián, entiendes la pesca como viaje o no? A título personal. Bueno, yo pienso que a lo largo de mi trayectoria como pescador ha cambiado y ha evolucionado mucho el concepto que tengo de la pesca. Yo inicialmente me moví y empecé a pescar en el ámbito federativo, en el ámbito, fui competidor de pesca mosca. Y en categorías juveniles. Y, bueno, paulatinamente fui cambiando la percepción de lo que era la pesca mosca. Fui evolucionando hacia otra cosa y descubrí con mis primeros sueldos lo que eran los viajes de pesca. Tuve la oportunidad de realizar un viaje con una furgoneta de carga, desde aquí, desde España hasta Eslovenia, junto con Jorge Garcés. Y en aquel momento, cuando descubrí la posibilidad de practicar mi afición favorita y además de conocer nuevos países, nuevos destinos, y ellos que eran totalmente desconocidos para mí, pues bueno, se me abrió un espectro muy grande, un mundo totalmente distinto y empecé a evolucionar hasta lo que hoy en día es una empresa que me dedico a él. Bien, bien. Entonces, la pregunta es evidente. ¿En cuántos países has pescado? Muy bien. Mira, pues inicialmente me centré en los pequeños viajes que hacía, los realizaba en verano y eran viajes a nivel europeo. En Europa hemos estado en Francia, en Eslovenia, en República Checa, Polonia, Lituania, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro... Bueno, nos hemos movido bastantes, en Islandia también estuvimos, y luego ya tuve la oportunidad de pegar el salto a la zona de Chile, de Patagonia... Esos han sido más o menos los viajes así que he hecho, además de Mongolia. Igualmente he dejado alguna, ¿eh? Probablemente. ¿En África has pescado alguna vez o no? En África no he pescado, pero mira, hay una cosa muy curiosa porque tengo recopilada mucha información de pesca en el Atlas. Tú sabes, Rick. He visto por ahí, estuve viendo estudios, había de gente de universidad especialmente, igual a lo mejor alguno hasta por aquí, bueno, de gente que había ido y que me contaba pues que había poblaciones de trucha relíptica con un interés evolutivo tremendo y, bueno, estuve, tengo un montón de información por ahí guardada y es un destino que siempre me ha llamado mucho la atención porque, no sé por qué habrá ido muy bien por ahí, pero bueno, no lo descarto de cara al futuro, ¿eh? Por lo menos ir a conocerlo. ¿Como pescador, no como empresario? No, no, pregunta. No, esto es pregunta. Como pescador, ¿tus destinos son de salmónidos por encima de todo o como pescador te da un poco lo mismo que sean salmónidos o dedicarte a otras especies más autóctonas de cada país? Inicialmente siempre me ha gustado y soy pescador de trucha porque es lo que he conocido. Yo me he criado en los ríos del Pirineo y, bueno, la mayor parte de los viajes que iba haciendo giraban en torno a la pesca de los salmónidos. Sí que es cierto que tuve oportunidad de viajar en el 2018 a Cuba a conocer la pesca en Agua Salada y me quedé fascinado de un mundo que era totalmente desconocido para mí, de las posibilidades que tenía y luego de la espectacularidad a mí estar pescando los flats en esas zonas de arena, de agua cristalina y ver cómo se aproximaban hacia ti bandos del Bonfils, del Maccabee. Bueno, fue una experiencia única y uno de los destinos que cambió un poquito la percepción mía de los viajes porque todo lo quería hacer en torno a los salmónidos y hoy en día, bueno, también estoy abriéndome a otro tipo de viajes como se pesca en Agua Salada, pesca del Dorado, etc. Pero, ¿el Dorado has ido a pescarlo alguna vez o es simplemente una expedición que tienes pensada? Mira, el tema del Dorado, ahora que veo por aquí a Chema Blasco, va de la mano, hay un chico que es familia de Chema que estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil y era un apasionado de la pesca asnacho, un apasionado de la pesca del Dorado y otro tipo de especies como el Pico Bas, etc. Y había hecho bastantes viajes a Bolivia y, bueno, ha empezado a desarrollar de la mano de la comunidad local y unos agentes de ahí, ir a desarrollar unos viajes a una parte de la selva boliviana. Entonces, en 2023, lo hubiéramos hecho antes, pero la pandemia nos ha hecho para atrás y, en 2023, tenemos organizado un viaje para ir a pescar dorado a la selva de Bolivia que, casualmente, hoy se nos han completado ya las plazas. Así que, bueno, una experiencia muy bonita que yo nunca he pescado dorado, pero tengo unas ganas tremendas, de verdad. Imagino que te documentas a base de internet, básicamente. O te procuras a través de intentar ponerte en contacto con pescadores locales cuando viajas. Porque luego hablaremos del viaje de Mongolia, que está subido el vídeo en YouTube y a mí me parece una experiencia alucinante. Y ahí sí que me da la sensación de que contactas con pescadores locales antes y demás, pero imagino que toda documentación te la haces a través de internet directamente, ¿no? Claro. A ver, generalmente, los viajes que estoy organizando, previamente he estado yo en el destino y lo he estado conociendo. Me ponías el ejemplo de Mongolia. En Mongolia me fui durante un mes y pico a conocer el país, una pequeñita región del país, a conocer los guías que había locales. Ahí, en Mongolia, no son guías de pesca, pero, bueno, gente que pudiera organizarnos una logística lo suficientemente segura como para materializar el viaje de forma correcta. Y, en paralelo, estuve conociendo los ríos y viendo qué posibilidades tenía cada uno de ellos. Y, en base a esa experiencia, pues he hecho un pequeño itinerario que es el viaje al que vamos a ir a Mongolia. Pero hay otros destinos, como los que estoy haciendo en Patagonia, que en algunos he estado y en otros no. Por ejemplo, en el mes de diciembre estuvimos en el norte neuquino. Sí, los vídeos que estás subiendo ahora, ¿no? Exactamente, sí. En el canal de YouTube los estoy subiendo ahora. Y hablé con Gerardo, que es el dueño de una empresa, se llama Patagonia Trasumante. Sí. Entonces, bueno, él me ofrecía una filosofía de viajes que encajaban mucho con el tipo, el prototipo de viaje que a mí más me gusta desarrollar, por lo menos en los inicios de la empresa. Y son viajes en los cuales no centralizamos todo en un único alojamiento, sino que hacemos una especie de safari, llámalo así, en el cual vamos recorriendo diversos ríos de forma itinerante y alternando la comodidad de los hoteles, de las hosterías o incluso de los lodges, con campamentos a pie de río que también le dan esa autenticidad al viaje. A mí me llamaba mucho la atención. Entonces, Gerardo me explicó que la zona a la que íbamos a ir era una zona de las menos pobladas de la Patagonia, de mucho pastor trasumante, y me gustó mucho la filosofía del viaje, una zona muy poquito conocida, con ríos para balear, para caminarlos como pescamos en España, sin pescarlo en flotadas. Y este viaje nos lanzamos a realizarlo sin haber conocido el destino, pero bueno, luego cuando hemos estado ahí, pienso que el grupo que me acompañó ha salido muy contento y la experiencia ha sido maravillosa. Muy bonito. Me imagino que a la hora también de documentarte tirarás mucho de fotosatélite, Google Air y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es cierto que cuando yo desarrollo un viaje en el extranjero, yo no soy el guía de pesca. No tiene que quedar malo. Yo tengo una empresa de guías de pesca aquí, que es una agencia de viajes, y una empresa de turismo activo en el Pirineo. Yo ejerzo como guía en el Pirineo, pero cuando voy a otros destinos, son guías, por ejemplo, en el caso de Patagonia, titulados quienes verdaderamente saben cuándo, dónde, te tienen que llevar en cada momento. Yo un poquito voy ahí y acompaño en calidad de organizador del grupo y perfilo algunos detalles, pero no soy yo quien elijo los ríos, aunque sí que indago mucho y me gusta que antes de cada viaje, pues bueno, empaparme de los ríos a los que vamos a ir y sobrevolarnos desde el ordenador, como hacemos muchos. Sí, claro. Bueno, de todos los viajes, yo creo que, por lo que he podido ver, imagino que el que más está marcado es el de Mongolia. O sea, no sé si de los que estéis aquí cuántos habéis visto el vídeo de Mongolia, pero yo creo que es como experiencia, es un vídeo que merece la pena. Y, o sea, ¿en qué medida...? Si tuviste en algún momento la sensación de que no tenías control sobre lo que estaba pasando, porque sí que me da un poco la sensación de que eso hay momentos en los que se ve en el vídeo, que tenías la sensación de que estás a 18.000 kilómetros de tu casa y no te enteras de nada y que estás perdiendo un poco el control de la situación. Mira, os cuento. Mongolia, fue mi viaje de novios, me casé con Lucía, que es una veterinaria y ella es una apasionada de la ganadería extensiva, del mundo rural, de todo lo que son los nómadas y su sueño era viajar a Mongolia y casualmente el mío también era, por el tema de pesca, era viajar a Mongolia. Entonces, Mongolia, para que os pongáis un poquito en situación, es un país que tiene tan solo 3,2 millones de habitantes en una superficie tres veces España. Y de esos 3,2 millones de habitantes, un millón y medio están en la capital. La densidad de población, si en España, porque tengo los datos en la cabeza que los he visto antes, es de en torno a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, en Mongolia es tan solo de 1,9 habitantes, es decir, no hay prácticamente gente. Y una vez sales de lo que es la capital, de Ulaanbaatar, o de algún aeropuerto interno que hay en el país muy concreto, no existen carreteras. Ahí es todo una estepa, rodadas como pequeñas pistas, y monte a través. Entonces, nosotros, cuando quisimos organizar el viaje, era mucho tiempo, queríamos estar un mes y pico en Mongolia, y si lo hacíamos de la mano de agencias de viaje extranjeras que organizaban todo, pues no, se nos iba de precio. Moverse por Mongolia a la aventura también era muy complicado. Entonces, tuvimos que ir contactando con guías locales, con diversos guías locales, y hubo algunos cuya experiencia fue maravillosa, y fueron muy resolutivos, gente que trabajaba muy bien, que se volvía muy bien en el monte, pero luego hubo otros guías con los que el viaje, bueno, pues no fue tan maravilloso, y es un poquito lo que os comentaba Jesús. La última parte del viaje, concretamente, contraté a una agencia de viajes de Blambator, que nos iban a hacer el descenso con un río, que es el río Oea, en bote, y cada día dormías a la orilla del río, y bueno, y hacías un itinerario bajando, haciendo una flotada y pescando. Esta gente, cuando me llevaron al río y vieron qué tipo de botes montaban y cómo era la logística, yo en primera instancia no me quería ni subir a la barca, y Lucía que me dijo, bueno, ¿cómo no vas a subir ahora que estás aquí? Yo temía por nuestra integridad, y bueno, al final nos subimos, y a los dos o tres pozas del río, porque la barca casi volcó, tuve que decirle a los guías que parábamos ahí todo, dormimos a la orilla del río, nos hicieron una comida con una pequeñita hoguera, que era buenísima, nos hicieron una carne con setas que era increíble, y bueno, y nos fuimos a dormir en un sitio que no sabíamos bien dónde estábamos, no sabíamos cómo había que salir, y el día siguiente a ver qué pasaba, pero a mitad de noche, y aquí viene la parte más peculiar de esta aventura, mi mujer me despertó y me dijo que se encontraba muy mal, que tenía vómitos, y hasta que me incorporé, y también estaba mal, entonces salimos fuera de la tienda, los dos vomitando, y la historia es que habíamos comido unas setas, que las habían comprado en un supermercado, pero nos había sentado mal, entonces la sensación de estar en un país como Mongolia, en un sitio que verdaderamente la situación no estaba controlada, y con una intoxicación que no sabes muy bien lo que tienes, pues bueno, nos asustamos bastante, hicimos una hoguera, nos fuimos a dormir nuevamente, parece que mejorábamos, y al rato me volvió a despertar mi mujer, otra vez sobrecogida, digo, ¿qué pasará ahora? y me dice Adrián, dice, lobos, ¿cómo que lobos? Y sí, sí, de verdad fue impresionante la sensación, no lo pude grabar, porque en aquel momento lo último que se me ocurría era grabar, pero estábamos en un soto, había luna llena, había varias manadas de lobos que se comunicaban, como los reportajes que se ven en la 2, cuando te echas la siesta en Alaska, pues igual, y luego había varios cachorros que debían estar encamados, que les traían comida y se oían todos los oídos de los jóvenes, ¿lo ves? Bueno, aquel día, yo le decía a Lucía, nos teníamos que haber ido a un resort, a un resort, con una pulserita y olvidarnos de esta aventura, porque lo pasamos mal, al día siguiente salimos del río, se suspendió el descenso, y bueno, afrontamos lo que nos quedaba de viaje de otra manera. Esta fue la parte negativa del viaje, luego hubo una parte del viaje que salió fantástica y fue maravilloso. Sí, bueno, pero ahora recordado y después de haber sobrevivido, tenías una aventura muy buena que contar, desde luego. La cuento, pero en aquel momento, lo pasaba, vamos, que en parte también es parte de la motivación de cuando haces un viaje de pesca, entiendo, poder contar cosas, más allá de que pescas mucho, porque a veces para pescar mucho no hace falta salir de España, o sea, simplemente es la sensación de estar en un sitio diferente, haciendo cosas diferentes y en donde te pueden pasar cosas, pero claro, que no lleguen a ese extremo. Claro, pero una cosa es que te pasen cosas cuando tú vas por tu propia cuenta y otra cosa es cuando ya tienes la responsabilidad de organizar algo serio y... Estoy hablando como viajero, no como cliente, o sea, y mucho menos como empresario, o sea, porque por ejemplo, el tipo de clientes que tienes tú de la gente que viaja de pesca y ya pasamos un poco a lo que son más viajes de pesca organizados, ¿qué tipo, qué perfil de clientes tienes tú habitualmente? Mira, a ver, te explico, yo hace seis años creé una empresa de turismo activo, una sociedad limitada y una agencia de viajes y nos dedicábamos, yo de forma parcial, porque yo trabajo, como te he dicho, en gestión de espacios naturales protegidos, haciendo asistencia técnica, ahora estoy de experiencia, bueno, ahora no, pero volveré a estar de experiencia en unos meses y con mi socio, que es Ricardo, que ha vivido muchos años en Estados Unidos, tenía muy buenos contactos, hablaba un inglés muy bueno y, pues, pensamos que podíamos hacer, desarrollar un proyecto aquí en el Pirineo y era de traer gente extranjera a pescar. Entonces, durante estos seis años hasta que llegó la pandemia, traíamos gente de Estados Unidos, de Inglaterra, del resto de Europa, aquí a pescara del Pirineo. Los inicios fueron muy difíciles porque hasta que consigues cuadrar los números y que las cosas empiecen a funcionar, es complicado. Aún así, a día de hoy yo no consigo vivir de esto, pero ese es el tipo de cliente que estábamos trayendo hasta antes de la pandemia. Bien, cuando llegó la pandemia vimos que la cosa se complicaba, que el turismo internacional iba a dejar de llegar, entonces, sopesé la posibilidad de crear una cosa diferente y que a mí me posibilitaba también un poquito desestacionalizar y hacer la temporada inversa y era organizar viajes con españoles. Entonces, bueno, creé Viajes Pesca Mosca que vosotros muchos conocéis y Viajes Pesca Mosca está creado para españoles que quieren viajar a Patagonia, que quieren viajar a Mongolia, que quieren viajar por el Pirineo y el perfil de qué es lo que me preguntabas es muy variado. Te viene desde la persona que quiere un viaje de aventura con un componente más físico y más itinerante y más un viaje más ajetreado y luego hay gente que a lo mejor por el momento de su vida o por la etapa que ya ha vivido ese tipo de experiencias dice, mira, yo ahora quiero un viaje tranquilo, quiero estar en un lodge o quiero estar centralizado en un único alojamiento y cada día ir a pescar y que no sea un viaje con tanto componente así. Así que ahí es variado. El perfil del público español que está viniendo es muy variado pero el nexo de todos es que si quieren vivir una experiencia que quieren hacer amistad en torno a la pesca y sobre todo no, yo siempre lo digo, digo, a los viajes de pesca no busco un perfil de pescador que venga a competir ni a sacar el mayor número de peces, no, aquí se viene a convivir, a divertirse, hay gente que pesca muy bien y hay gente que prácticamente no ha cogido una caña pero al final es el pretexto de conocer un país de la mano de nuestra afición favorita es un poquito la filosofía de los viajes. ¿Notar mucho la diferencia entre los clientes españoles que no estamos acostumbrados a pescar con guías a los clientes sobre todo americanos que están muy acostumbrados a pescar con guías o más acostumbrados a pescar con guías? Sí, sí que lo noto mucho, sí, sí, muchísimo. A ver, yo, claro, no se puede generalizar ni muchísimo menos pero sí que me doy cuenta que en España los referentes de la pesca sobre todo para las nuevas generaciones hoy en día es gente del ámbito competitivo de la competición y yo lo respeto no tengo nada en contra de la gente que compite pero sí que me he dado cuenta que la forma de entender la pesca no es la misma que la que tienen en otros países. Aquí muchas veces nos obsesionamos mucho con coger con el rendimiento con coger el mayor número de peces pero a lo mejor estamos olvidando un poquito lo que es la esencia de la pesca la forma en la que se disfruta yo siempre digo a mí a lo mejor oye en la etapa de mi vida a lo mejor si me hubieras preguntado en mis inicios el concepto era distinto pero yo hoy valoro mucho más coger una trucha en un país como Bologolia rodeado de una estepa en el que estoy yo solo en el río rodeado de del Waze y pescando la mosca seca que bueno es un poquito es lo que te decía que me se me ha ido un poco el santo haciendo no, me estaba preguntando por la diferencia si notabas mucha diferencia entre los pescadores digamos más americanos que están más acostumbrados a ir a pescar con guías que los españoles que prácticamente no pueden utilizar el servicio de guía eso la gente de Estados Unidos por ejemplo cuando viaja igual tiene muy inculcado contratar a un guía y aunque sea muy buen pescador o no lo sea es una actividad outdoor que ellos realizan y que visitan un destino en el cual hay posibilidad de pescar y contratan a un guía para pescar aquí en España culturalmente no lo contratamos tanto no está no está tan inculcado y cuesta un poquito más luego también me doy cuenta que es el pescador nacional hay gente y gente también es mucho más exigente que te pone las expectativas mucho más altas en ocasiones que el pescador internacional el pescador nacional muchas veces piensa que por el mero hecho de contratar a un guía de pesca tiene asegurada la captura del pez de su vida lo tienes que llevar a un sitio en el que tiene que coger peces peces y peces y la pesca no deja de ser pesca hay veces que las condiciones se ponen de cara y otras veces hay veces que no tanto entonces es un poquito la diferencia así que es cierto que cuando se organizan viajes organizados por nuestra forma de ser yo me lo paso en grande con los españoles se hace se hacen grupos muy majos la convivencia es muy sana es muy divertida y los viajes grupales a mí vamos al final acabas haciendo grandes amigos en todos estos viajes y esa parte también la pongo en valor del pescador nacional que hace mucha piña el equipo sí ya me comentó Andrés el contacto con Diego desde su experiencia fue estuvo bueno me he encantado y bueno ya un poco para ir finalizando mi parte ya la que empecé a preguntar pues la gente que está aquí detrás ¿cuál es el viaje que quieres hacer de pesca si es que no lo has hecho ya y además un viaje absolutamente íntimo que ni siquiera tengas pretensión de ofertarlo sino como una experiencia única ¿ese viaje existe o no existe? yo repetiría si tuviera que realizarlo volvería a ser Mongolia en el momento que he estado en Mongolia y bueno y gente de por aquí porque yo mi experiencia como viajero no es especialmente amplia yo he estado en República Checa y bueno en Chile pero en Chile estoy trabajando que es otra historia entonces los que sois más aficionados a viajar pues si queréis preguntar a Adrián aquí lo tenéis a vuestra disposición muy bien muy bien hola gambero buenas buenas oye yo por verte a ti eh Adrián que algunos de estos yo los tengo muy vistos vale vale muy bien muy bien venga seguimos pues nada lo que os he dicho preguntar a Adrián lo que es que se ha cortado o sea esto ha sido un cuento sin interruptos y toda regla bueno pues por hacer yo la primera pregunta Adrián bueno que sería la primera y la última casi te preguntaba enlazo con lo que lo último que te pregunté ¿cuál es el destino que querrías pescar y ese destino que quieres ir a pescar y que no se lo quieres contra nadie que es algo absolutamente íntimo privado y que seguro que lo has pensado ya sí te estaba comentando que volvería a ir a Mongolia es verdad con una ruta así un poquito prediseñada que le he dado muchas vueltas tras realizar el viaje volví a coger los mapas volví a sobrevolar el país he volvido a recoger información y me gustaría realizar un viaje largo bien acompañado y pescando y explorando ríos porque Mongolia de los países que yo he estado tiene ese componente de aventura y esa sensación de pescar en sitios en los que piensas que prácticamente nadie ha pescado aunque sí porque Mongolia es un país que hay turismo de pesca pero van a pescar el famoso Taimen y además del Taimen hay otros peces como la trucha asiática el de Noc que es muy divertido de pescar que hay en pequeñitos ríos y esos ríos la gente no los pesca entonces yo iría a Astro a conocer esos pequeños sitios porque para mí ese país tiene una magia tremenda para mí personalmente por todo lo que veo yo siempre lo digo que consumo mucho internet y mucho youtube y yo creo que ahora mismo la aventura está en Asia en cualquier sitio de Asia o sea me da igual Siberia China porque no te pierdas China lo que tiene al probar algún día hacer búsquedas en China de pesca en China podéis flipar y yo creo que la aventura de pesca de salmónidos está está en Asia lo que es la aventura lo mejor no es evidentemente los mejores viajes que eso yo creo que los estadounidenses y los estadounidenses lo tienen copado pero en cuanto al concepto de aventura desde desde lo que yo he podido ver por youtube principalmente y viendo pescadores locales que yo lo he comentado muchas veces que si no lo habéis hecho nunca iros a Google Translate poner pesca con mosca y elegir un país o un río y siempre aparece un vídeo en el idioma que sea siempre aparece un vídeo de Bielorrusia de Georgia de Kazajistán de donde queráis y se ven cosas que alucinaríamos alucinamos alucinamos yo creo que la naturaleza allí Georgia que lo has mencionado es un país que también he estado buscando es precioso yo lo he buscado porque los vecinos de mi madre son son de Georgia entonces esas aventuras sí desde luego pero yo me acuerdo hablando una vez con George el de Pesca Travel me contaba una anécdota de unos chavales que fueron a Kanchapka y deben estar todavía por allí algunos solo se habrá cagado es decir que sí la aventura mola palabras mayores estamos hablando de palabras mayores lo que estaba comentando Chema hace un momento en Mongolia y eso que era una cosa más controlada una cosa es ir de aventura y por tus propios medios y otra cosa es algo urbanizado serio y con las garantías el año el año que viene voy a intentar que venga un amigo de Víctor de Víctor González de la relación que le conocí en el curso ¿te acuerdas? en el curso Segovia un chaval que se dedicaba a irse de aventura de cada carnicero que tenía la furgoneta camperizada que dormía afuera se se dedica a irse con la caña y unos colegas ¿a dónde vamos este año? a Bolivia a Bolivia a Brasil a Brasil a no sé dónde a no sé dónde van en ese plan y si se van allí contactan con gente local y se van con las cañas de mosca y se van a pescar entonces eso eso sí que me parece ya bastante bastante aventura y Andrés Andresín que si va a Perú se va a ir en el mismo plan o sea se va a llevar las cañas se va a Perú a otras historias pero se va a ir en el mismo plan entonces eso ya me parece que roza el riesgo en algunas cosas hombre ir a Ucrania ahora a la frontera con Rusia aparece esto ahí con tu caña de mosca hola buenas que vengo aquí a ver si puedo pescar algo y tal Joaco puede ser un factor positivo lo mismo no hay nadie con un casco azul tienes que ir creo Adrián ¿has pescado o has oído alguna vez hablar algo de Turquía? puede que haya visto cosas pero no ha indagado como otros países ¿tienes buenas referencias? sí estuve hace un mes o un mes y pico y conocí a un chico que pesca truchas ¿no? y me quedé sorprendido de la cantidad de ríos y de la trucha tan bonita que tienen allí ¿no? y me dice que no está muy pescado aquello es decir que no hay un turismo de pesca por lo menos importante indaga a ver indaga porque igual tienes un nicho mejor que Mongolia ¿eh? aquí en AEMS hay un grupo de la gente de Vitoria ha ido por lo menos creo que cuatro años seguidos fueron a a la zona del parque nacional de los ríos Tengis y Siskif ¿los has visitado tú eso? estuve pasé por ahí porque pero no mira la primera parte del viaje que hicimos fuimos a ver a las tribus Tassatán no sé si habéis oído hablar de ellas yo sé yo he estado ocho o diez veces en Mongolia trabajando conozco bastante bien el país pues bueno un poquito que os comento al resto las tribus Tassatán son unas tribus de pastores de reinos son nómadas de pastores y están en la frontera con Rusia yo en la época en la que estuve vivían en en Pipis no en Gers ni en Yurta y en un circo glaciar que ya hacía justamente frontera con Rusia para llegar allí tuvimos varios varios días de vehículo y luego tuvimos que coger unos caballos y todo un día en caballo hasta que llegamos a donde vivían entonces eso está por la zona donde ha comentado Chema pero cuando nosotros fuimos yo no tenía autorización para pescar ninguno de esos ríos y aunque pienses que en Mongolia puedes meterte a pescar en cualquier sitio porque no hay gente te sorprende por lo menos el guía con el que iba me dijo que nada de sacar la caña porque bueno como que hay guardas locales que deben ser bastante rígidos si te metes en zonas que tienen aprovechamiento turístico por ejemplo el que tiene el río este el Siski es el coto prácticamente único de la empresa esta que es Checa Ingol se llama exactamente correcto sí y claro pues se preocupan de que ahí no vaya nadie pero vamos si le apetece a uno pescar es tan enorme eso que no nadie te va a ir a tocar las pelotas pero con la ansiedad de población que ha dicho que hay el problema el problema es que te tire un caballo te rompas una pierna que cojones haces ese es el problema exactamente sí no la dimensión mira el viaje que nosotros a ver yo estuve ahí por mi cuenta y riesgo conociendo todo aquello pero el viaje que vamos a hacer organizado es una cosa muy cerca de Morón bastante atado sin correr ningún tipo de riesgo es algo bastante Morón es una ciudad que tiene aeropuerto una de las pocas ciudades que tiene el aeropuerto ¿qué zonas has pescado entonces Chema por ahí? sí 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 he pescado bueno pues ¿qué quieres que te diga? pues tú vas allí a pescar con la ilusión del timing y claro te centras en el timing y pues estás jodido porque para sacar un timing ¿sabes cómo los pescan? sí con cebo vivo soy consciente con cebo vivo pues te pones con el ratón y esos que has visto en internet que si los ratones que si grandes streamers te deshaces la espalda y nada sin embargo mira pescas con la ninfa un tándem un tándem ninfa streamer trincas un lenoc de 30 centímetros le cascas por la chepa un un tridente un ancora y lo largas a una poza y ya verás como trincas un timing es la única manera esa es la única manera bueno pero no te puedes imaginar lo que es ver un pedazo bicho de esos de metro 20 siguiendo a una trucha leno de 35 40 centímetros es un espectáculo entonces una pregunta Chema los vídeos que hay de pesca con streamer están trucados o no vamos a ver lo que yo conozco no te pregunto tu opinión que has estado yo no lo he estado entonces no tengo opinión he estado fuera de todo tipo de aventuras es decir nosotros contratamos esa empresa precisamente para ante la eventualidad ya somos personas mayores me acompañaba un amigo mío australiano también de 63 años y dijimos oye vale más pagar 4.000 o 5.000 pavos que estar jugándote el tipo y fuimos a sitios ya con garantía de pesca con un todo terreno cercano con un refugio o con un campamento relativamente cercano y cuando nos aventurábamos a hacer una flotada que dice Adrián bajar el río siempre íbamos con bastante garantía ¿no? y si te vas a la aventura y te sacas ríos relativamente medianos pequeños pues no te digo yo que sea lo que tú cuentas que puedas pescar algún leno de tamaño medio pero sobre todo lo que vas a pescar ahí es el tímalo que por otra parte es divertidísimo es divertidísimo pero te pones un tándem de ninfa y clavas en cada una de ellas un tímalo de 35 centímetros tirando cada uno a su bola y es como si llevaras un truchaco de puta madre y en el en el parque nacional este del tengis y del sisquí pues si tú te ponías a pescar con tándem y bueno pues si te voy a decir 100 150 tímalos en un ratito los podía sacar sin problemas pero el tándem es otra historia amigo a ver yo el tándem mi experiencia Chema lo han escrito muy bien es un puedes pegarte todo un día y no tener ni una picada yo estuve pescando a mosca con ratones y en todo el viaje tuve una picada de un pez que lo tuve clavado un montón de ratos hasta que se me soltó en los pies era bueno un tándem que sería medio no era un tándem de estos gigantes y el resto yo los cogía spinning con rázala y me olvidé de la pesca del tándem y me centré en conocer la pesca del denoc en ríos pequeñitos y ya te digo la experiencia puede estar bien pero la gente los termina pescando pues eso hasta incluso como han dicho con pequeñas ardillas estas que hay por ahí que cruzan sí sí pero vamos con carnal el cebo el cebo de elección es la trucha leno ya te digo entre 25 y 30 centímetros es el diámetro bueno para trincar un un bicho de esos de yo que sé de un metro 30 a un metro 40 yo cogí uno a trampas por probar porque el resto uno de unos 80 centímetros aproximadamente lo cogí con un streamer blanco muy grande y los 8 o 10 restantes que cogí los cogí con rapala articulada de color naranja pero el grande el campeón el que cogí el que te tiras ahí un rato como dios manda lo cogí con una leno acebo acebo vivo se utiliza en terminales de acero parecido no 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 porque tiene buena dentadura en las fotos parece que tiene una dentadura bastante cortante no 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 tú lo trincas con un hilo bajo de línea de fluorocarbono yo era bastante deportivo yo le ponía un 28 un 30 y con un 28 lo sacas perfectamente si tienes paciencia sobre todo en esos ríos que no tienes palos no tienes son ríos muy abiertos tú puedes bajar con él puedes bajar muchos metros con él hasta que te haces con él yo a mí lo que me llamó mucho la atención estuvimos en la confluencia de cinco ríos en el único campamento turístico que bueno son yurtas que tienen un servicio de cocina y íbamos paseando con mi mujer y por la vía del río yo de repente en una poza aguas abajo veía como unos chapotazos pero al principio no sabía bien pensaba que era como una especie de nutri o algo que se estaba bañando por ahí y bajamos 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 y era un timing que estaba en un momento de máxima actividad atacando a los de no pero se salía del agua era bueno una pasada los taimen ahí lo llaman es el lobo de río para los mongoles que es un pez muy agresivo y bueno me sorprendió muchísimo la agresividad que tenía para atacar a los peces me dejó marcado ese momento de Sudamérica que te parece la Patagonia chilena o la Argentina a ver he conocido hay gente que seguro que habéis viajado mucho más y conocéis más que yo yo en Patagonia he conocido la zona de Coyaique la región de Aysén he estado en la zona de la región de los lagos y por último ahora he estado en la zona de Neupén y bueno me fascinó también me gustó mucho me quedo con Mongolia si me tengo que quedar con un destino está claro y el experto es Josep Blau no sé si está operativo lo veo ahí silenciado el experto en Chile sin duda es Josep pero es tan extenso y hay tantas opciones de pesca que yo a lo mejor pues tengo mi pequeña experiencia así que es cierto que en un viaje aquí que con David Carcai nos hicieron una excursión por el río traidor en la región de los lagos que tuvimos que ir en lancha luego cogimos caballos y subimos por un río hacia arriba y estábamos muy cerca de la frontera con Argentina y la sensación también de estar en un sitio perdido de la mano de Dios y coger grandes truchas en mitad de un bosque fue impresionante truchas que por otra parte no deberían estar ahí no sé si 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 mirad en mirad en internet los digamos peces autóctonos sudamericanos que eran una preciosidad y que están están extintos están prácticamente han jurado bandera a todos yo estuve yo no sé si estuve allí no saqué ninguna bergatucha ni una ni una de gasbi yo sí que las pesqué en este último viaje y encima mosca seca que es muy raro allí por la zona por los arroeles de Hoyeike debe de quedar una debe de quedar una yo el rayo que en el que me movía que serían unos cien kilómetros alrededor de Hoyeike y yo no vi ninguna o sea pero es que ya no es que no viese es que no veo la gente que llevábamos de los clientes ninguno sacó nada ni oía nadie sacar ninguna ni nada de nada eso yo creo que está extinto pero se supone el pez autóctono ahora estrella de Sudamérica por lo menos de la parte central de Bolivia Argentina y tal es el Dorado ahora mismo ahora mismo es el pez el pez estrella de todos esos de todos esos tramos que hostia la verdad es que lo ves y llama la atención sobre todo estas últimas los de Bolivia por ahí arriba esos últimos vídeos estoy viendo que estabas hablando de estos chavales que van a Perú y tal de esos de meterte en ríos pequeños con aguas cristalinas en escenarios no un río para nada o una cosa de esas grandes sino algo más pequeño que estás con el streamer pero realmente son aguas tan claras que estás viendo el pez porque destaca ves una barra dorada en medio metido en el agua y es una flipada pescarlos con streamer yo he visto varios vídeos y ya solamente el hecho de llegar al sitio ese flipas y ya cuando te pones a pescarlo pues aquello tiene que ser un espectáculo aquí estáis hablando de destinos muy exóticos y tal y parecen inaccesibles pero yo voy a poner el punto máximo Andalucía es mucho más inaccesible por la licencia eso sí es cierto es más fácil sacar la licencia de Chile que la de Andalucía no te lo parís con la duda estáis aquí hablando y me siento un privilegiado digo estoy aquí solo pescando y encima una trucha autóctona y bonita eso es pero menuda mala gestión que están haciendo aquí con vamos de escándalo porque mala gestión ya me gustaría a mí la mala gestión aragonesa o sea la mala gestión Andalucía de mi opinión tiene mala gestión sobre todo a la hora de sacar licencias y demás claro pero pero lo que es la pesca no tiene mala gestión no 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 estamos hablando de que de que un murciano que es limítrofe con Andalucía no puede venir aquí si no tiene la licencia ni nosotros que estáis en la Castilla-La Mancha es que es absurdo tío absurdo que no pueda no pueda haber ni siquiera una licencia de turista de 15 días para que pueda venir aquí a pescar mira yo en ese sentido lo más extravagante que he vivido cuando monté la página estuve mirando y tal no sé qué y lo era La Rioja La Rioja en un sitio donde yo como español si me quería sacar la licencia tenía que demostrar que yo lo pude demostrar que había tenido licencia desde antes de no sé qué año y tal no sé qué y le pregunto bueno y si trae yo aquí un sueco me dice ah no el sueco no hace falta que muestre nada el sueco le damos la licencia digo anda o sea si yo voy y me hago la licencia desde Madrid tengo que pasar el examen tengo que hacer no sé qué tengo que hacer no sé cuántos convocatoria o no sé qué en cambio si vengo con un señor que vive en Reykjavik por ejemplo o en París le hago la licencia en el acto Tachu pero tiene una ventaja La Rioja tiene una ventaja con respecto a Andalucía que el examen lo haces por internet que yo lo hice bueno cuando yo lo miré no lo haces por internet convocatoria única además convocatoria única pasando por la celebración y si suspendía ni recuperación ni hostias ahora en La Rioja desde hace yo saqué la licencia en 2019 perdón en 2020 en 2020 en pleno rollo de pandemia y tal en pleno confinamiento y ya tenían el sistema hecho para hacerlo a través de internet de hecho yo la saqué y tú tuviste que hacer el examen hice el examen por internet pues yo al final no lo hice porque si acreditabas que en determinadas comunidades autónomas no sé cuáles eran habías tenido la licencia yo me fui pedí un certificado aquí en la delegación de Guadalajara lo mandé para allá y me hicieron el problema el problema es ir al funcionario de turno y que te haga ese certificado no no a ver eso yo te digo mi experiencia que ha sido la mancha tú lo pides por escrito pagas tus cuatro euros de tasas y te lo mandan a tu casa y sin problemas en fin que lo que yo quería decir que Ulaanbaatar es más próximo a la pesca que a Granada de verdad pero es absurdo si vas legal si no pues oye te metes ahí a pescar en Granada y que te diga alguien algo ah no yo no es mí no saber no yo no soy de aquí yo no sé nada y a correr bueno me ha lanzado una bomba que no sé si va a ser o no va a ser pero posiblemente dentro de unos meses vamos forme parte de un equipo de la gente que quiere obtener licencia vale o sea que voy a intentar ya lo tengo solucionado no ya está solucionado voy a intentar por todos los medios intentar poner algo que sea con teleformación o telemático o lo que sea bueno si me sale bien la jugada os enteraréis todos vale porque Javier a ver a mí me gusta quería saber como guía de pesca qué mariposas tenéis el día antes de llevar a una persona a un río porque eso supone presión hay seguridad el que disfrute os soléis adaptaros a la personalidad de cada uno cómo se construye ese vínculo para que esa persona disfrute de un día de pesca porque es que veo que cada uno somos de una forma diferente cada uno sentimos un río de una forma diferente y os veo a vosotros con una obligación muy grande de adaptarse a la personalidad de la persona que va a estar a vuestro lado que es hablar no hablar conversar hacia dónde hacerlo disfrutar o sea es que lo veo súper complicado bueno porque claro sin conocerse o sea decir oye quedamos tal día vamos y nos vamos al río pero lo veo no sé todo a ver generalmente te hablo de cuando guiamos a gente extranjera les pedimos un pequeño perfil a cada uno de los pescadores qué expectativas las que quiere encontrar en este viaje y luego un poquito saber cuál es su nivel de pesca que mucha gente te miente te miente no son realistas o no es que te mientan sino que piensan que saben pescar porque están acostumbrados a pescar según qué tipo de ríos y cuando llegan aquí la realidad es muy distinta entonces mi experiencia yo siempre intento elegir el primer día una carta ganadora intento ir a un río en el que vea que sepa que hay bastantes peces que son fáciles de pescar y que pesque bien o pesque mal me voy a quitar yo la presión de encima y ya ese día generalmente la persona pescada y se ha divertido y además yo tengo la suerte de guiar en unos ríos que además de tener truchas tienen un componente muy importante que es el paisaje vamos a sitios que son muy bonitos y ya solo el hecho de estar en un río del Pirineo para una persona que viene del extranjero ya tiene un valor incalculable entonces si a partir de ahí ya pescan pues maravilloso y una vez ya han pescado pues voy variando y muchas veces voy decidiendo en función del perfil del cliente sobre la marcha por eso en Aragón que no tenemos una plataforma informática para sacar los cotos yo le suelo sacar varios cotos que me dejan hasta dos e incluso los puedo llevar a tramos libres entonces por ejemplo este año guía a un argentino que se lo fue pasando muy bien pero quería ir cogiendo truchas grandes y a lo mejor acabe pescando zonas cauces medios bajos que no lo suelo hacer habitualmente porque el hombre veía que pescaba muy bien porque las cosas nos habían funcionado muy bien en los primeros días y ya nos habíamos quitado la presión de coger peces y ya fuimos a intentar coger la trucha grande pero también te tengo que decir que que se pasa mal que que hay veces que la presión que tienes es mucha y cuando tú llegas a un río y sabes verdaderamente las truchas que tienes y las posibilidades que tienes y ese día el río está muerto porque está muerto y no te escapo es bueno si me permites hay otro factor Adrián que tú y yo conocemos bien además que es que cada vez el problema más acuciante que está teniendo el Pirineo y este año lo vamos a volver a tener pero además espectacular es que cada vez hay menos agua en los ríos y eso es un problema serio sobre todo quien viene con unas expectativas y viene en épocas en las que tú sabes que hostia que según que ríos es mejor no acercarte porque directamente lo que no hay es agua y entonces a partir de ahí pues las cosas se complican un montón un montón nosotros lo que hemos hecho ahora Miquel y bueno es un poquito pues como por la tendencia que está comentando los ríos de la zona occidental empezando por Navarra hacia bueno el río la zona del Roncal el Veral el Subordán estamos viendo que hay una tendencia regresiva y cada vez las temperaturas de los ríos los deshielos son más cortos la temperatura del agua aumenta ahí entramos bajos de esos ríos que históricamente ha habido trucha que cada vez hay menos y lo que estamos haciendo es irnos a guiar hacia la zona del Pirineo Central nos hemos con el centro de operaciones que ahora tenemos que más guiamos se centra por la zona de Valle de Arán la zona de Benasqui y todo eso estamos en el Pirineo Granítico zonas de mayor cota y zonas que siempre tengas garantizada pues el agua básicamente es lo que tienes que garantizarte hoy en día está claro está claro yo este año pues hemos tenido cosas interesantes pero claro en ríos regulados si no es muy difícil si no es muy difícil y cada vez más lo que dices en los ríos del Pirineo Occidental cada vez cada vez la tendencia se nota más y cada vez da más cosas de hecho este año ha habido final de temporada días en los que iba yo solo a pescar por el hecho de decir voy a ir a pescar y hubo un día que directamente ni me bajé del coche viendo cómo estaba el rey dije se acabó la temporada en Aragón se acabó la temporada en el Pirineo porque es que aquí no se puede pescar y hostia da cosa entonces lógicamente el problema todavía del que decía Pérez de la presión y demás pues se agudiza o sea cucia todavía más todavía tienes más presión porque hostia ya habrá agua ya estará el tema a pescar y es un problema gordo y cada vez más pues si tenéis problemas en el Pirineo bajaros de la mitad sur para abajo bajaros para aquí bajaros veréis lo que tenemos sabes que pasa que luego resulta que tienes las riadas estas últimas de la tormenta no sé qué y todo el mundo siempre la misma joder veis esta gente con el agua vamos a ver venir en junio si hay pueblos en la zona de la jacetania que llevan años con restricciones a partir de a partir de finales de junio pero eso no lo dice nadie y el problema del agua ojo que es una cosa que cada vez es más seria además es que Víctor lo que yo digo es que si me equivoco yo al ir a un río y no está en condiciones no pasa nada me equivoco pero ellos siempre tienes que tener que tienen la responsabilidad de que una persona disfrute no a ver nosotros Pérez lo que sí que es siempre más seguro que es decir que precisamente por eso tenemos varios centros de operaciones tenemos un centro de operaciones que guiamos los meses de junio principio de julio y luego ya nos vamos hacia zonas que hay más agua entonces siempre tienes la garantía de que de que en un radio de una hora de vehículo desde allí tienes una variedad de ríos suficientes como para el día que baja una riada porque ha llovido mucho te baja un tramo regulado el día que tienes muchas tablas porque te conoces muy bien todos esos ríos y tienes que tener siempre un plan A un plan B y hasta un plan C o incluso un D siempre los tienes siempre los tienes por si acaso porque puede pasar cualquier cosa como está diciendo como está diciendo Adrián es Adrián es muy exigente la gente que se apunta a un viaje en cuanto a esos imprevistos en cuanto a situaciones de a lo mejor no pescar se mosquean o es mira aquí en el Pirineo la gente extranjera que como te siempre diferencia un poquito la gente extranjera generalmente lo entiende lo entienden perfectamente la gente española hay de todo pero sí que suelen ser un poquito más exigentes pero al final las condiciones meteorológicas no se pueden llegar a controlar yo por ejemplo el viaje que hacemos a Mongolia se lo comento aquí en el Pirineo yo tengo plan A plan B y plan C porque tenemos ríos regulados porque me puedo subir a la cabecera de un río que seguida sea clara en Mongolia que es un país muy seco que llueve muy poquito pero que puede llegar a llover según que río vas que llueve los días de antes se te ensucia el agua y el siguiente río lo tienes a un montón de kilómetros que son muchas horas en vehículo entonces se puede a la circunstancia de que organizes un viaje y que pues oye parte de los días no puedas verdaderamente incluso no puedes llegar a pescar no se me ha dado el caso hoy por hoy pero es un imprevisto que algún día pasará y bueno tienes que explicarlo con didáctica y al final todos somos conocedores de que hay cosas que se pueden controlar como es la logística la buena organización etcétera pero ante las inclemencias meteorológicas se llega hasta donde se llega pero eso si me permites la cuña eso forma parte del viaje quiero decir que tú vayas a un sitio y esté el río sucio pues un chico como en Mongolia como cada vez forma parte del viaje al final yo de hecho en Mongolia me contaban hace muchos años una historia de una cuadrilla que fueron a pescar Taimen y llegaron a una zona en la que los sacerdotes de la tribu no sé cuál o no sé quién estaban allí metidos entonces era una zona sagrada para ellos y no te permitían pescar entonces habían basado el viaje en pescar esa zona y no les dejaron pescarla entonces pues se trata de improvisar y tal luego también pues evidentemente pasan no sé cuántos mil kilómetros de casa entonces los imprevistos pues eso te puedes caer del caballo que estaban comentando pero Miquel hay una diferencia que no es lo mismo que tú te organizes un viaje con tus colegas a que pagas con tres mil pavos o cuatro mil pavos que exiges otras cosas yo cuando estaba en Chile yo he visto una semana yo he visto a gente de España llegar allí y encontrarse todos los ríos desbordados y a ver qué haces con ellos una semanita que hay gente que cuando viajas y vas tirando los billetes muy bien pero hay gente que ahorra un par de años o tres o cuatro para hacer un viaje de estos pero es que ese tío ya pero para ahora es un par de años o tres o cuatro eso pasa quiere decir Miquel si no te digo a ver si eso pasa por descontado que pasa pero eso hay que gestionarlo cuando lo tienes allí ah ya no evidentemente que es lo jodido si que pasa nos pasa a todos nos pasa allí es cierto que hay destinos yo por ejemplo he estado ahora en Patagonia en Patagonia yo no sé quién guío eso sí que lo remarco yo cuando voy a Patagonia hay guías locales que son los que verdaderamente conocen el territorio y saben con qué cartas pueden jugar en Patagonia la zona que yo estuve hay ríos que si llueve bueno pues se desborda y tendrán circunstancias muy complicadas pero siempre hay pequeñas lagunas siempre hay pequeños lagos y sitios que te servirían pues no para ofrecer verdaderamente la experiencia que a ti te gustaría ofrecer en un viaje de esos pero por lo menos para que la gente pueda sacar las cañas y pueda pescar eso en un destino como el Pirneo como Patagonia y como muchos se soluciona por el ejemplo de Mongolia porque es el extremo opuesto Mongolia a las distancias son muy grandes no existen vías de comunicación y ahí sí que se puede dar la circunstancia de que verdaderamente hayas pagado una gran cantidad de dinero y el río durante algún día no esté en las mejores condiciones para pescarlo o incluso esté impracticable y en ese momento seguro que había alguien que ponía un poquito malas caras pero bueno es algo que que van en el oficio que tienes que ir explicando conmigo Adrián has hablado de la pesca en Francia ¿qué idea tienes de la pesca en Francia? Mira yo tengo la suerte de haber vivido bastantes años aquí en el Pirineo muy cerquita al otro lado y una temporada unos años que me saqué la licencia de pesca de Francia de los Pirineos Atlánticos y me iba bueno me iba bastante a pescar por valles que por así deciros son bueno el río Aragón Jaca pues al otro lado la Gav al otro lado la Gav Dast exactamente para que la gente el río de Seisón no sé si lo conoces no he ido a pescar nunca vale y los he pescado bastante son muy bonitos hay ríos preciosos pero sí que es cierto que culturalmente los franceses siguen anclados en el pasado me recuerda un poquito cuando habla la gente de Galicia y de estas comunidades autónomas que se practica mucho la pesca con muerte que bueno ahí tú ves a los pescadores pescando con asticot pescando con lombriz truchas con tallas de 19 17 centímetros cupo de 12 truchas pues creas que no ese modelo al final pasa factura a los ríos y dicho esto también me he divertido mucho pescando en Francia pero con los buenos caudales de agua que tiene porque es la cara norte del Pirineo y no acusan tantos estiajes que estaba hablando Miquel yo pienso que si cambiara un poco la política de gestión y tendría que la captura y suelta tendrían unos escenarios maravillosos para pescar no sé si lo comparte Chema yo no lo he pescado nunca he pasado muchísimas veces veo los ríos y tal me he parado alguna vez pero una cosa muy curiosa he solicitado información para intentar sacar la licencia de pesca y buscar algún sitio y tal pero nunca lo he hecho me da pereza algún día llámame porque tengo información por ejemplo el río de Seisón es un río que yo me he divertido mucho en la misma fuente del Agad exactamente es como el río veral pues al otro lado por así decírtelo y ahí me lo pasé en grande luego tiene una cosa muy bonita que a una hora y pico de jaca por así decirlo tenemos reos tenemos salmones y es curioso porque Navarrens que es un pueblo del Agave du Po bueno hasta el mismo Olorón justo llega al Salmón entonces pues bueno me llamaba la atención entrar a pescar y coger pintos que yo no sabía lo que era un pinto porque nunca lo había pescado hace yo personalmente hace mucho que no voy por allí pero un año saqué la licencia francesa y ese tramo había un tramo en el propio Olorón hay un tramo sin muerte exactamente entre puentes y tal en el en el propio Olorón en el propio pueblo de Olorón y ahí había y de hecho tú cuando sacabas la licencia te decían quieres salmones quieres no sé qué y se podía empezar y hasta los y los reos llegaban hasta allí o sea los reos y los salmones en verano y lo bueno Chema es que la licencia se puede sacar en estancos eso es en cualquier sitio es muy sencillo en bares tú preguntas en cualquier pueblo y te dicen dónde se tramita la licencia y la sacas en el momento tienes que tener una foto y poco más y a pescar todas las aguas son libres que también es una cosa que está bien no tienes que preocuparte de toda la burocracia de sacar o tener permisos ni contos ni nada pero bueno pinchan en el aspecto de que en el pleno parque nacional se puede pescar a cebo vivo se puede pescar a matar peces hay mucho arco iris por ahí Adrián porque yo cuando me meto a ver vídeos de Francia en casi todos los vídeos que salen salen arco iris pues mira a mí me resultó muy curioso porque yo hablo mejor francés bastante mejor que inglés ¿vale? y tuve la suerte de conocer que he perdido el contacto al técnico de pesca de la zona esta y me comentaba que no se repoblaba para nada con trucha marrón con trucha común ¿vale? pero sí que hacían repoblaciones puntuales en algunos cerca de algunos tramos urbanos con trucha arco iris estéril yo no sé yo mira si te metes en los vídeos de la marca que hacen unos vídeos del cupón y además con unas ediciones que alucinas unos riazos de flipar pero pescan más arco iris que comunes es más da la sensación de que directamente están pescando en intensivos o sea hay por ejemplo en el tramo de Lorón que ha comentado Miquel de forma puntual en verano sé que sueltan truchas arco iris porque se ha dado la circunstancia de yo ir a pescar a un tramo que siempre cogía la trucha autobusana de ahí nosotros en este lado tenemos la de la conca de Mediterránea y de otro lado es Atlántica porque los ríos van para otro lado son totalmente distintas pero se pescaban truchas arco iris sí y que deben soltar en algunos sitios hola ¿me oís? sí, sí exactamente bueno saludo porque estoy aquí callado estoy escuchando pero bueno el tema de Francia es que yo he ido suelo ir bastante en verano por allí y me saco la licencia y lo que dice Adrián o Adrián no sé si es Adrián Adrián sí, sí de que es muy sorprendente lo de que se puede pescar en los parques nacionales y con muerte es algo muy sorprendente pero además muy divertido la verdad yo reconozco que me gusta hacer rutas de montaña subir con la caña y echar y pescar en un arroyuelo a seca y tal que es divertido y quería comentaros lo de la repoblación los franceses son cisterneros a tope yo me acuerdo de estar en una en una asociación de pescadores que es en en San Luis que tenían allí como un centro de interpretación he pescado ahí José ¿eh? he pescado ahí en San Luis y en San Luis y en San Luis sí, sí pero que tenían que tienen en su cuando haces saques la licencia que estoy de acuerdo que es muy fácil de hacer porque lo haces en cualquier sitio incluso en la oficina de turismo que te dan yo suelo pedir la guía o sea la reglamentación y tienes 27 modalidades distintas de salmónidos que han ido repoblando con helicóptero por los por los distintos lagos de montaña por los distintos hibones o sea yo ahora mismo no me acuerdo pero tienen la trucha de lago la trucha el salbelino todos los salbelinos todas las o sea son unos cisterneros pero apestosos realmente porque es lamentable porque es en un parque nacional te cogen con helicóptero y te echan cualquier cosa ahí arriba y luego bueno claro no me extraña que se pueda pescar con muerte en todas esas zonas pero los franceses en ese sentido da pena yo os comentaba que los vídeos la sensación que daba es esa que joder porque ya no son los de The Boss que están súper editados que tal no sé qué es que te coges cualquier vídeo que te salga de cualquier tío que lo ha grabado con su cámara o sea una cosa muy muy básica y la sensación de de que está muy repoblado o sea la sensación es esa sobre todo con mucha coiris muchísima no no repoblan con todo o sea bueno a ver las coiris a final son más fáciles de reconocer o sea sí sí pero los albelinos de los albelinos que hay tres o cuatro en Europa todos todos los tienen ellos y todos los repueblan y le echan con helicóptero ya te digo o sea tú miras cuando te dan ellos que pescan el Pirineo o sea suele ir por la montaña y hacer rutas y tú miras y dices en este lago hay no sé qué en este lago hay no sé cuánto en este lago se repobló no sé cuánto y a base de helicóptero a base de repoblación a pesar de que pero luego hay zonas que son ríos normales con su truchita fario divertida de pescar pero en ese sentido son unos cisterneros pero a mí me sorprende muchísimo y una pregunta José sí cuando has ido de lagos creo que sigue estando autorizado la pesca con piscardo ¿no? con lebegón que llaman ellos con el pececito este pequeño la verdad que no lo sé exactamente o sea sí puedes pescar con todo yo creo por sea yo solo miro la yo voy con mosca o sea y a mediodía en un lago no pesco nada evidentemente voy con las niñas me tiro allí a pasar el rato pero tiran le dan con todo sí sí van con cañas de cebo se pasan la noche y aquí lo que pasa mucho es que por lo menos en la cara azul en España hay mucho francés que viene a pescarlo y como tienen tan inculcado empezar con pequeñitos peces vivos vienen con el piscardo luego los sueltan en los lagos y a lo mejor lagos que históricamente no ha habido piscardo actualmente hay bueno yo me doy cuenta año a año sitios que que había estado de niño que nunca había piscardos y están llenos es un poquito por eso la reglamentación en esa parte del cebo la verdad no me he fijado mucho pero normalmente no suelen tener muchas restricciones tienen de fechas y horarios y tal pero que yo recuerde no suele haber mucho sí que recuerdo en la zona de en la zona centro de Francia ya en en la zona de de Auvergne que sí que había zonas que protegían mucho el tímalo ahí sí el tímalo estaba muy protegido porque ahí debía ser autóctono y tal y ahí sí que lo protegía mucho pero en el Pirineo pero además en parques nacionales o sea yo no sé si habría hasta Taimenes o sea porque echaban de todo o sea es impresionante esto hay que borrarlo porque si no algunos van a poner como ejemplo de pesca Francia lo único bueno que tiene Francia es la facilidad de sacar la licencia pero carísimo por cierto los franceses los franceses han sido repobladores desde tiempos inmemoriales yo me acuerdo que era el comentario habitual cuando estábamos en yo con esto de la pesca y tal el comentario habitual que se hacía en la sociedad en Anapam cuando estaba yo era que no merecía ir a Francia la pena por eso porque estaba todo repoblado porque lo repoblaban continuamente y porque aquello debía estar arrasado es lo que yo escuchaba hace más de más de 20 años cuando empecé o sea que no ha debido cambiar mucho el tema quiero decir y el otro país que es Portugal que lo habéis visitado habéis visto qué posibilidades hay yo hice un viaje por el norte pero no lo pesqué imagino que saco digo que bueno Jacobo que está por aquí y Joaquín lo sabrán más porque a ti Jacobo te pilla bueno y a ti Oscar también te pilla cerca ¿no? está en proyecto ponéis antes ahora mismo si soy mayoría ahora mismo todos los gallegos aquí ahora mismo entre este zoom no he pescado nunca Portugal pero pero bueno tiene fama alguna zona de tener buenos ríos de hecho conozco un un pescador de competición de de Portugal te lo conocí en León que me ha invitado a ir por allí y me ha enseñado fotos y la verdad tienen unos unas zonas muy bonitas muy bonitas no sé cómo estará de pesca pero yo he ido a pescar dos veces la primera vez pesqué la zona más próxima a España a la España gallega la zona norte y los ríos son muy bonitos pero están machacados machacados y el tamaño de las truchas la calidad de la pesca pues no me gustó y luego pesqué la zona de la Serra de Estrela que estaría más en el centro que tiene también arrolletes muy bonitos pero con trucha muy pequeña yo tengo que sacar una conclusión de los dos viajes que he hecho a Portugal es un sitio no recomendable para para digamos disfrutar de la calidad de pesca pues yo tengo la opinión contraria porque yo estuve haciendo pesca eléctrica en la zona limítrofe que hay en el parque natural de las sure entre orense y que si ya se meten en Portugal los ríos que van descendiendo hacia el sur y el río laboreiro madre mía ahí había un montonazo de peces de truchas era un río dentro del parque o un río pescable era un río un río pescable en Portugal y dentro del parque en Galicia lo único que tenía era ríos de cabecera que iban alimentando el río principal que luego ya se metía en Portugal y además un río de bolos gigantescos de estos de los que bolos graníticos que repalan mucho pero con una poza inmensa y había mucho mucho donde elegir allí bueno por lo menos en la parte esa en la que yo aquello no estaba tan reventado hice un viaje pero pero viendo por allí por el norte por trasos montes entré por allí hasta había llenado castelo estuve dos días poniendo vueltas no pesqué se veía pesca pero el año que yo fui se quiere decir que estaba súper seco con una llave mucha sequía y tiene pinta que tiene que tener un estiaje brutal aquello yo he pescado varias veces el Coa en la zona aquí límite de España con Portugal y la verdad es que tiene el río tiene potencial pero Portugal está como 20 años por detrás nuestra en conservación y en 20 años por detrás de Galicia o detrás nuestra que son dos cosas diferentes detrás nuestra no 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 vamos en gestión fatal pero fatal fatal y la protección nula Portugal vale todo Jacobo imponte imponte a ver yo os cuento yo es que vivo al lado la casa de mi suegro salgo a la ventana y veo Portugal enfrente nosotros yo he pescado mucho Portugal la zona norte cuando era sartenero hace 30 años o por ahí y nos íbamos a Portugal simplemente porque abrían en febrero y así podíamos estar comiendo truchas antes y entre los gallegos y los portugueses aquello estaba esquilmao pero esquilmao en estos últimos años no lo he pescado lo visito he estado por allí al lado del río Coura había un festival de música en Monsao y esos ríos y la verdad es que tienen un potencial enorme tienen unos ríos preciosos ríos que son que van al miño que tienen entradas de reo yo cuando estoy allí suelo ir a una tienda de pesca que está en Valencia en Valencia dominio y sabéis que en las tiendas de pesca siempre se habla de pesca y eso y tienen los ríos machacados ahora se dedican a venir a Galicia porque allí ya no les queda casi nada pero sí que sé que últimamente parece que están cambiando un poquito creo que ya se empiezan a ver algunos sin muertes y y algo un poco de gestión creo que hay gente que está moviéndose por allí sobre todo de la competición para intentar cambiar un poquillo las cosas y después por lo que están investigando creo que es un poco complicado pescar en Portugal porque tienen un sistema de licencias un poco raro casi al nivel de Andalucía porque no, no, no ahí te estás colando no, no, no a ver esto es Marte no exigen un examen pero es complicado porque va va como va como por zonas por demarcaciones entonces hay una licencia tú puedes sacarte una licencia para una demarcación para varias demarcaciones para tienes que ir a buscarlas a no sé dónde era más complicado que hace 30 años yo hace 30 años tampoco porque le pagábamos a un tío de una armenía le dábamos una copia del DNI y te aparecía con la licencia de Portugal pero estando siendo afluentes la cara norte o sea lo norte afluentes del 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 Miño seguro que tienen entrada de Reos vamos tiene que ser Ríos con mucho potencial en el Miño por ejemplo sé que los portugueses en su lado a los salmones los machacan bueno los gallegos también nos llega de de cojones pero Jacobo hay algunas zonas de Portugal que tienen o porque la gente no accede allí o no las pescan o lo que sea pero tienen buenas poblaciones de peces y los ríos tienen un potencial de la hostia si tienen buenas poblaciones por la zona esa que decía creo que era Chema la Sierra de Estrela y todo eso la Sierra de Estrela anda bastante bien de población está bastante bien de la población todo lo que dices tú del sur es eso tiene que estar bien tiene que estar bien de población al final son zonas graníticas serán peces pequeños pero habrá muchos el río Limia es precioso es espectacular ahí tienen yo lo que conozco que es de de Braga hacia hacia el norte los sitios que he visto está muy bien y después lo que tiene Portugal también que falla que lo comentabas tú el otro día en la charla Javi es la política forestal si en Galicia tenemos eucaliptos en esa zona de Portugal y la verdad es que sí y el ácido vamos la agua está totalmente acidificada por el pH que le mete el eucalipto la escorrentía tienes una zona una zona de granitos llenas llenas de eucaliptales y que se queman miles y miles de hectáreas todos los años da igual que mates o no mates exactamente ya los virajes de pH no los aguantan los peces pero no los salmónidos sino los ciprínidos que son un poco más resistentes y tal no lo aguantan ni los es un sitio para estudiar seguro y la serra de la estrela y por ahí tienen algún laguito y algunas zonas guapas muy chulas incluso para pescar otras especies ciprínidos barbos y demás pero vamos que yo me iría a mí si me das la península yo me quedo con otros sitios no hay que ir en lo que se han espabilado es en el precio de la licencia que antes la licencia valía 5 euros o 4 y pico y hace 3 años la han puesto para para los españoles a 50 pavitos sí pero esa creo que es la que te sirve para todas las para pescar en todos los sitios porque es lo que te digo tenían licencias como por 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 comarcas o una cosa rara pero la que sirve para pescar truchas es esa la de 50 pavos 50 pavos pues yo no pago 50 pavos por irme a pescar a Portugal si tiene si deportivo como toda la vida joder nosotros aquí en Ciudad en Salamanca la tratábamos porque nos pilla a 3 cuartos de hora el río y entonces empezamos a pescar el 1 de marzo claro pues eso y antes bueno ahí igual cambia ya te digo hace 30 años en la zona norte se empezaba se empezaba a pescar el 1 de febrero de allá y en Galicia empezábamos el 19 de marzo o sea que teníamos un mes y medio más de pesca y como pescábamos a cebo pues porque ahora pescar a mosca poca chicha pero claro íbamos a pescar a cebo y a meter al cesto pero trucha en general pequeña y poca cosa en ríos muy 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 bonitos pero vamos que que yo me quedo en aquí en Guadalajara en Ponferrada o o en León bueno chicos me despido me despido de vosotros muy bien voy a a ponerle de cenar a las crías que ya es hora un abrazo muy fuerte hasta luego Javi hasta luego adiós espera espera un momento que no te oigo que no les des de cenar macroinvertebrados que les haga algo contundente no no hoy les voy a hacer una tortilla aunque sea un abrazo muy fuerte Adrián muy bien lo que has estado contando aunque se haya caído la charla y lo de Mongolia pues eso se me ha puesto el bello un poco de punta muchas gracias Javier un placer de verdad bueno un abrazo a todos adiós adiós Adrián Adrián a parte de Aragón has pescado o has llevado gente a otra comunidad autónoma español sí nos volvemos por Cataluña Aragón y Cataluña nos centramos a ver es que al final para guiar tienes que tener muy controlado a donde donde trabajas y donde guías y Aragón y Cataluña me estoy planteando pero me parece que lo voy a echar para atrás por circunstancias queríamos haber hecho este próximo año un viaje pescando la cara norte de Gredos la cara sur y luego yendo a pescar el barbo en Extremadura el año pasado estuve pescando la zona de bueno yo estuve estudiando en Avila y en Salamanca entonces la cara de norte de Gredos me la conozco bastante bien y el año pasado estuve tocando la zona de Jalandilla de la Vera y todos esos ríos de por ahí y quería haber hecho esa combinación lo que pasa por circunstancias personales mi socio este año no va a poder guiar y voy a tener seguramente que suspender ese río pero vamos generalmente Aragón y Cataluña esa zona que dices perdona Adrián que te corte en la época morona de pesca que pueda ser más de cara a verano está de gente que te lo puede decir Víctor que imagino que lo sufrirá gente por todos los sitios y los ríos muy cortos de agua mejor que no vengas Adrián no vengas ahí va a estar complicado o vas muy en mayo y en mayo te puedes encontrar cualquier cosa por allí no a ver por ejemplo Ávila el año pasado la cara de lo que es el Tormes y toda la zona esta del Alto Tormes y todo aquello estuvo muy jodido el año pasado muy jodido porque hubo una crecida hubo una avenida de agua pero como no se conocía en muchos años y aparecieron todas las truchas pues en Puente Congosto aquí casi en el Esmalse de Santa Teresa y toda la gente que fue el año pasado a Ávila mal, 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 mal y luego se queda muy corto de agua enseguida y con mucho turista el trácer luego a final de mayo principio de junio eso ya más muy tarde es que más jodido de agua y con mucha gente yo es que tengo la gente que conozco que yo por ahí ha salido echando peste de la gente a partir de junio jodido de agua y ya las piraguas empiezan a funcionar a tope y no es sencillo si vas a guiar a la gente por ahí lo íbamos a hacer y previamente iba a ir y repasarlo porque bueno esa zona me la conocía bien pero que al final no lo vamos a hacer así que nada Cataluña y Aragón por comentaros luego está el tema de los reconocimientos de guías yo por ejemplo para guiar en Cataluña aquí en Aragón tenemos que ser una empresa de turismo activo en Cataluña nos han sacado no te vale con la titulación que tenemos aquí en Aragón tenemos que sacar el ROPEC que es un tema de deporte catalán y bueno hay algunas comunidades autónomas que no sé cuál es la situación en cada una de ellas por eso nos centramos prácticamente en la que tenemos en tema legal y en tema control de los ríos y en control de los ríos ¿y qué está mejor Aragón o Cataluña? a ver casi me he quedado con Cataluña más repoblado o no que Aragón a ver yo recuerdo te comento hace el año que me rompí yo la rodilla que año fue el 2018 me parece o el 2017 hubo unas jornadas de gestores de pesca que fueron las únicas que se han hecho en la Complutense y iban los gestores de pesca de cada comunidad autónoma que fueron todas menos Castilla-La Mancha además y contaban su película pues el de Andalucía contaba que había más pesca y el de Extremadura que había más pesca a partir de la parte de Orsipiridio estamos aquí cuando llegó el de Cataluña que era una mujer lo recuerdo sobre todo su énfasis lo hizo mucho sobre todo que ahora estaban mirando un poco pero que habían hecho un un modelo de gestión muy basado en las repoblaciones No lo sé a ver yo verdaderamente Cataluña yo ahora te hablo como guía de pesca a mí Cataluña me brinda más posibilidades tremendas primero porque puedo desestacionalizar la temporada Cataluña a mí hay ciertos intensivos como ya conocéis el Río Ter Alfarras etcétera que a mí me permite pues guiar en meses y ofrecer tamaño de pez que hay ciertos pescadores que como complemento les llama la atención y si no tuviera esos recursos pues bueno me viene muy bien tener esos ríos repoblados y os soy honesto como guía de pesca a partir de ahí yo pienso que quitando en esos sitios en los que se centran las repoblaciones yo y hay varios intensivos os he dicho tres pero hay más en el resto de ríos yo no veo que se repueble o no me da a lo mejor me voy al Valle de Arán y estoy hablando de otra cosa porque Valle de Arán funciona aparte un poquito pero me da la sensación que no se repuebla no lo sé igual me estoy equivocando usted piensa ahí lo sabrá es una pena que no está Josep si si está ahí está ahí le he visto por ahí ah mira estás ahí ahí está ahí está está silenciado Josep Josep no se te escucha tienes que activar el micrófono abajo a la izquierda ya 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 está ya está se está intentando reducir mucho las repoblaciones porque el modelo que se que se hacía hace de 15 años o sea hasta ahora ha sido nefasto cuanto más se repoblaba menos menos truchas había en los ríos y esto es un tema que mucha gente se piensa que es lo contrario y y las reservas genéticas lo que han conseguido es que ya en esas zonas no se repoblaba porque ya había una mentalidad distinta y veían que realmente no era un modelo de gestión adecuado porque además es insostenible biológicamente y económicamente que es que esta es la otra las zonas de reserva genética por ejemplo como el payars pues están fenomenales ahí hay una cantidad de pesca bestial lo que pasa es que claro tiene unas temporadas de pesca porque se ha de respetar la fresa como es normal entonces en zonas de debajo de en zonas de ríos regulados como dices tú en el ter por debajo del pastoral o sea debajo de los dos pantanos de Susqueda Shao y pastoral ahí hay un tramo de río que hay un coto de pesca y intensivo que hay trucha ahí se ha repoblado y también también la trucha se reproduce pero claro es trucha centroeuropea y hay unos barbos impresionantes también y luego en Alfarrás que es un río que lo planchó el desembalse del pantano de Santana hace años dejó siete metros de lodos en kilómetros de río y lo que vemos ahora es un río absolutamente artificial y que se aguanta con las repoblaciones de una piscifatoria que hay allí Poliana por ejemplo disculpa antes de que continúes Alfarrás si lo dejan de repoblar se recuperaría porque esto lo he discutido con gente y yo no lo conozco pero por lo que veo si aquí en Guadalajara debajo de la ciudad debajo de los desagües hay unas truchas como brazos y aquí no se repuebla ni nada la sensación que tengo es que allí con menos contaminación con menos de todo tiene que haber truchas si no se repueblan a ver en Alfarrás el problema que hay en los ríos regulados con grandes presas es que si no se hace una gestión de limpieza de fondo del río se acaban combatando con lo cual ahí se generan aparte la temperatura del agua también es distinta la temporada o sea todo el ciclo biológico cambia y el ciclo y bueno y ambientalmente cambian totalmente esto entonces claro es complicado sí que puede haber podría si hubiera una gestión pero claro la gestión de las hidroeléctricas ¿cuál es? no miran el tema medioambiental lo que miran es ¿son de generación las presas de Alfarrás? ¿cómo? ¿son de generación o de riego? de generación y de riego las dos cosas entonces claro se complica mucho ahora sí ahora hay un problema que bueno que es grave porque claro la acumulación de sedimentos en las grandes presas sabéis lo que lo que comporta y es que no llegan al mar con lo cual el delta de euros se está hundiendo hay una subsidencia en el delta y hay que conseguir que bajen esos sedimentos veremos cómo acaba pasando esto porque claro aquí se habla mucho de de generar cadáveres que generen movimientos de sedimentos pero daros cuenta que una retención de sedimentos de 40 de 40 años ¿cómo la gestionamos en poco tiempo? eso va a provocar un impacto brutal brutal porque claro lo que teníamos que hacer es ir soltando los sedimentos al mismo ritmo que iban en su época y eso es inviable y más en una situación de disminución de caudales y con todos los intereses aumento de regadíos o sea no te preocupes que el plan el plan hidrológico este tan bonito que nos han pasado de la confederación el plan ilógico del Ebro nos lo van nos lo van a arreglar sí, sí el plan ilógico del Ebro no hidrológico no, ilógico de Ebro de cualquier sitio yo sé porque aquí no es que esto da para una charla más de generadores y tal podemos estar aquí hablando pero creo que es hora de de despedirnos de agradecer a Adrián el estar con nosotros hoy siento mucho lo que ha pasado es la primera vez y lo siento porque la charla está maravillosamente esto no ha pasado nunca es la primera vez suena a ver eso sí yo agradecido volveré a hacer más bueno yo creo con el sistema que habéis hablado de pedir el acceso y autorizar el acceso con eso lo solventa se solventa pero bueno sobre todo a Adrián darte las gracias de verdad de toda la gente de Ríos Compita y la gente que hemos asistido hoy y te deseamos lo mejor en tu empresa y que desarrolles tu trabajo lo mejor posible de la forma sostenible y con cuidado del medio natural que seguro que lo vas a hacer y desearte lo mejor bueno yo agradeceros a todos muchísimo la posibilidad de haber estado aquí con vosotros ha sido un verdadero placer y agradecer también un poquito la labor que hacéis como asociación porque tanto estas charlas como muchas cosas que hacéis en el día a día para proteger los ríos también son encomiables y os felicito así que gracias por la oportunidad y respecto al imprevisto bueno son cosas que pasan no no le deis ninguna vuelta y si algún día os queréis animar a hacer algún viaje de pesca será un placer compartirlo con vosotros gracias de verdad gracias